Ponla a llorar John, ponla a llorar Y sacaron su nuevo tema Hace un par de días que se llama Black Summer No lo había escuchado Puse unos acordes y dije Un momento, voy a reaccionar a esto en un video Porque siempre lo quise hacer Nunca había tenido oportunidad De reaccionar a un video en directo Escuchar por primera vez una canción Así que esa es la oportunidad La que se llama Black Summer Y vamos a ver qué tal No sé No sé si es el single o no Es el primer video La primera canción con video Perdón Y nada, pues vamos allá A ver qué tal Let's go Ah, es el primer disco Después de la vuelta de John Fruciante Así que el último El último disco que sacaron Con John fue Estadion Arcadium Que fue por allá en el 2008 o 2007 Por ahí, no sé, algo por ahí Entonces, ojo A ver si nos viene algo funky Algo más tranquilito No sé Bueno, unas guitarritas ahí con Con chorus Tampoco nos vamos a poner muy técnicos Solamente vamos a intentar reaccionar la canción Y a ver qué vamos a escuchar A ver si nos viene Flee Con una línea de abajo bien chingona Chilling de momento, chilling Los instrumentos desconectados Ahí tenía el bajo Desconectado Sin cable La guitarra también Sin cable Esta intro fue como parece la de ¿Cómo se llama esta canción? La de Danny California Chat ¿Cómo no? Se tiene que quitar la camiseta Los riesgos de Chili Peppers sin camiseta No son los riesgos de Chili Peppers Continuemos Love 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 Pre-chorus Eso tiene pinta de que va a tirar para arriba Es bastante alta Está alta, está alta Solito es John Fruciante A ver, a ver, a qué nos viene ahora Johncito Ponla a llorar John, ponla a llorar Ah, que llore Está tímido John Está tímido John En su vuelta Un solito va a ser tranquilito Sin mucho Aunque tampoco es que sea muy No es que suela hacer No es que suela hacer muchos Florituras y así súper rápido Los hacen Pero bueno, eso está tranquilito Está guay para aprender a tocar Cuidado Ahora Uh, uh Anti-clímax Cuidado Anti-drop Uh, está fuerte Este puede seguir cumpliendo años Y seguirá siendo fuerte Me caches a la mar Cuidado A ver, vamos a ver Cuidado, eh Mira este huevito de aquí Anthony Kiddies Me caches Este hace música de gimnasio Three, two Vamos para arriba Bueno, como no saben Anthony Kiddies Suele cambiar su estética En los distintos álbumes En Californication estaba rubio En Stadium Arcadium ¿Cómo estuvo? Ah, con el pelo larguito Creo Estuvo En el trabajo de ¿Cómo se llama este? En el que sale la de Ah, no me acuerdo Bueno, estuvo con gorrita Y con así con pelito Tal En otro con bigote Y ese optó por un Peinado más Como un siete Le decimos en Colombia Así un poco más Eh, nea Más Chirrete Más ¿Cómo le dicen aquí en España? Más garrulo No sé cómo le dicen en sus países La verdad que está Tranquilito Eh Me esperaba más La verdad Por ser algo tan esperado Pero bueno Igual es eso Que uno se espera algo más De lo que es Pero bueno Vamos a esperar que saquen el disco Que saquen más temas Y a ver qué tal En principio No es una canción Que me provoque Así como que cantar Y Como otras que Se te quedan pegadizas No tiene ese pegad Esa Fórmula pegadiza Pero bueno Es la primera de Creo que Diecisiete canciones Que van a sacar No sé si son diecisiete Entonces Esperemos que algo mejor Hay algo más Del estilo De los Red Hot Pero bueno Es un buen tema Es un buen tema ¿Qué vamos a decir? No es de los mejores Que hemos escuchado Pero Está bien Está bien No vamos a tal Bueno Eso ha sido todo por hoy No hay mucho más que analizar No tiene un bajo chingón La guitarra normal Tiene un solo decente Que lo podemos aprender La voz Normal No tiene así Melodías Que Sean muy pegadizas Para mi gusto Hay que Hay que escucharla más veces A ver si se quedan pegadas Pero El I'll be waiting No sé Entonces nada Si les gustó esto Ya saben Que si están aquí Perdón Son fieles patrocinadores De este canal Ya saben que le pueden dar Like o dislike No sé Si esto quedará bien Este video O no Yo lo quería hacer Si no lo intento No sé si va a darle la pena O no Entonces creo que Esta es la mejor oportunidad Que analizando Una de mis bandas Favoritas De todos los tiempos Que sonó re Chibipeper Vale Y si no pues Este video va a quedar En la posteridad Para un análisis De que Cuando salió este disco Entonces Hey gente Nada Gracias Por estar ahí Gracias por suscribirse Y nos vemos Paz Chao 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 Ha 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 Thank you